En las principales calles del municipio de Sonsonate, las ventas ambulantes han aumentado, según lo denunciaron algunas personas inconformes. Ante ello, el Edil Roberto Aquino opinó. La gente deberá entender que hay espacio en la mega plaza, hay espacio en el mercado del ángel, hay espacio en el mercado gastronómico, en el mercado central. Si la gente no se va a los mercados y vende la calle, por terquedad. Entonces, cuando una persona... Esto es el mismo caso de lo que ayer veía yo en las redes sociales, que alguien subió que la cuneta de frente a la terminal nueva, totalmente llena de basura, incluso hasta llantas, y que la parte baja está tapada de aguas negras. Entonces, ¿cómo yo puedo poner un pelotón de gente barriendo la ciudad? Pero si culturalmente no estamos acostumbrados a mantener limpia la ciudad, naturalmente que esto va a ser siempre caos. La mayoría de los comerciantes provienen de otros municipios, y es difícil que ellos se acomoden a las reglas del lugar, sin embargo piden que sean parte del centro comercial mega plaza. No, en la mega está todo normal. La actividad económica se sigue desarrollando en términos normales en la mega plaza. Si usted se refiere a los vendedores que están viniendo y se ubican en las calles, hay instrucciones de la aplicación de la contravencional, eso es prohibido en la ciudad de las ventas callejeras, y le corresponde al can. El Edil siempre ha buscado mecanismos para que los comerciantes ofrezcan sus productos de la mejor manera. El acuerdo es que la disponibilidad está en los mercados, y ahí es donde ellos tienen que ir. Así que la gente que a veces apela por ello, que normalmente son los vendedores, los que escriben en las redes sociales, deberán entender que esta no es una anarquía, esta es una ciudad ordenada y que estamos trabajando precisamente para que no haya anarquía. Por la temporada, se espera que las ventas ambulantes aumenten, pero a partir de enero de 2019 se tomarán nuevas medidas para que el municipio vuelva a la tranquilidad y las aceras queden despejadas. Adriana Andino, TBS Noticias.